Saludos, en esta ocasión voy a hacer una reseña de Wendy Adam y un mazo que me he creado, que es uno de mis personajes que creo que es de los mejorcitos y viene en la caja básica, en la de inicio. Así que me he hecho un mazo con Wendy, utilizando los sets de investigadores de Legado de Dandwich, Tamino Carcosa, los confines de la Tierra, las llaves escarlatas y la era olvidada. Y bueno, también la caja básica. Wendy Adam es una investigadora con voluntad de 4, intelecto 3, pelea 1 y agilidad 4. Tiene unos valores que yo creo que son muy buenos, exceptuando la pelea que no es un personaje para pelear. La habilidad que tiene es que cuando reveles una ficha de caos, la eliges y descartas una carta de tu mano, cancela esa ficha de caos y vuelves a meter la mano en la bolsa y revelar una ficha nueva. Con lo cual tienes control de la bolsa, ¿vale? El efecto del símbolo arcano es un más cero, pero si está en juego el amuleto, tienes éxito automáticamente en la prueba que estés haciendo. Y como su carta de traición es sola y abandonada, que la debilidad es que recibe dos puntos de error directos y retira todas las cartas de tu pila de descarte. Entonces, para Wendy es una putada esta carta. ¿Vale? El amuleto de Wendy, pues si consigues equiparlo, bueno, tiene un coste 2, es un coste un poco alto, es un accesorio. Y puedes jugar el primer evento de tu pila de descarte como si estuviera en tu mano. O sea, que si consigues encontrar el amuleto de Wendy o empezar con el amuleto de Wendy, está muy bien porque este mazo lleva 17 cartas de evento. Entonces, funciona con muchos eventos. El obligado es que después de que juegues un evento, en vez de ir a tu pila de descarte, va a la parte inferior del mazo, ¿de acuerdo? Entonces no pierdes ese evento, va otra vez al mazo. Está bastante bien, vamos. El amuleto de Wendy es muy bueno. El obligado es tanto para las cartas que juegues desde tu pila de descarte como desde tu mano, ¿de acuerdo? El mazo de Wendy es un mazo de 30 cartas, con cartas de creaciones de supervivientes de nivel 0 a 5, de rebeldes de 0 a 2 y neutrales de 0 a 5. Para este mazo solo he utilizado cartas de supervivientes. Y bueno, básicamente vamos a empezar con los 17 eventos. El apaño improvisado, los eventos de coste 0, te da libre puño y tiene 3 de durabilidad. Vinculamos un apoyo a un objeto controlado por un investigador que esté en tu lugar, no tiene por qué ser el de Wendy. Lo agotamos durante una prueba de habilidad del apoyo y, perdón, no lo agotamos. Que durante una prueba de habilidad, un apoyo, gastamos uno de los tokens que tengáis y recibimos un mazo a esa prueba de habilidad. Para un investigador nuestro o cualquiera. Vivir y aprender, también un evento de coste 0, nos da un icono de comodín. Y es una carta rápida que se juega después de que acabe una prueba de habilidad en la que fracases. Por ejemplo, una investigación, que es para los que está pensado sobre todo, o un evitar. Volves a intentar esa prueba y con un mazo a habilidad. Y por coste 0, claro, estupendo. Pues metemos un par de vivir para aprender. Sobre la marcha. Es un evento de coste 1 sin icono y lo podemos jugar desde la pila de descarte, lo cual es muy bueno. Si lo hace, le añadimos al mazo y lo barajamos después de resolver sus efectos. Ten en cuenta que Wendy, con su habilidad, puede descartar cartas de la mano para que sacar otra ficha. Esta es una de las, si la tienes en mano, es de las que puede tirar que no vas a perder. Porque la vas a volver a poder jugar y reciclar desde la pila de descarte. Es un investigar y tu lugar recibe menos 1 a velo para esta prueba, para esta investigación. Pero si la juegas desde la pila de descarte, te lleva una pista adicional si tienes éxito en la prueba. Entonces, no solo tienes un menos 1 a velo, sino que además, desde la pila de descarte, una pista adicional te lleva dos pistas. Una carta excelente para mi gusto. Por uno de coste. Vale, este mazo estupendo. Bueno, barrera improvisada. Otra de las cartas que podemos jugar desde la pila de descarte. Si lo haces, la añades a tu mazo y lo barajas, pues igual que sobre la marcha. No tiene icono, coste 1, barata. Y el enemigo es una prueba de evitar. En la que el enemigo elegido recibe menos 1 a vital para ese intento de evitar. Básicamente lo vamos a usar para esto. Pero si la juegas desde la pila de descarte, puedes evitar un enemigo adicional que esté en el mismo lugar y tenga un valor de evitar X o inferior. Donde X es la cantidad de puntos por encima del valor mínimo de éxito. Entonces depende del evitar que tengas. Está bastante bien. Dos barreras improvisadas para evitar. Trampas improvisadas. Es una de esas cartas que es personalizable. Tiene dos contadores de tiempo. Y si no tiene contadores, la descarta. La manda a descarte. La vinculamos a un legal. Y cada enemigo que no sea élite tiene menos 1 a combate y menos 1 a vital. Y al final de la ronda le quitamos uno de tiempo a la trampa improvisada. Pero el personalizable, pues a futuro lo que hace es que tenga pues bastante mejoras gastando experiencia. Le podemos poner más contadores. Le podemos poner un cable trampa. Para que solo se active la capacidad de la carta cuando hay enemigos. Y no los pierda. En fin, que tiene bastante más uso. Por el tema de personalizable. Tiene una cartita que os la voy a enseñar por aquí. Cable trampa, sencilla. Conforme ganamos experiencia la podemos ir utilizando. Y conforme tengamos marcadas estas cosas. Configuración remota. Solo podemos tener marcadas hasta 10 cuadros. Pues vamos a mejorar mucho esta carta. Y por un coste de uno creo que es muy buena. Vale. Que suerte no podía faltar. Cuando fuese rápido. Un coste de uno. Y cuando fuéramos a fracasar en una prueba de habilidad. De habilidad. Cualquiera. Recibe un más 2 al valor de habilidad para esa prueba. Muy buena. Vale. Coste uno. Una más. Esta para el mazo de Wendy me parece una grandísima carta. Rápido la jugamos después de que revele una ficha de caos. Revelamos una ficha adicional cambiando su menos a más. Si es una calavera fracasa automáticamente. Que pasa. Que pasa que con la habilidad de Wendy. Pues podemos descartar una carta. Y sacar otra ficha que nos interese. Una carta buenísima. Para este mazo de Wendy. Y de coste uno. Como veis los eventos muy baratos. Coste cero, coste uno. Y bueno. Tenemos algún evento que es un poco más caro de coste dos. El alumbrar es un poco circunstancial. Porque es una. Es una. Es un evento que se juega antes de. De revelar una ficha. En una prueba de. De investigación. Y solo si la prueba es de cero. O sea. Depende de que. De que esa prueba. Ese velo lo hayas bajado de alguna manera. Hay alguna carta que te permita hacerlo. Pero bueno. Tienes éxito directamente. Y descubres una pista adicional en este lugar. Y en cualquier lugar. O sea. Que te llevas tres fichas de pistas. A coste dos. Si consigues cuadrar eso. Vas a tener. Hasta tres pistas en una acción por dos de recursos. Mira lo que he encontrado. Es un evento. Es para. Para prueba de investigar. Vale. Coste dos. Nos da. Dos iconos de libro. Que bueno. Pues vale. Y juegas. Justo cuando fracases esa probabilidad. Por dos o menos. Al investigar. Pues cuando fracasemos por dos o menos. Descubrimos dos pistas en el lugar. Bastante bien. ¿Verdad? El tema de investigar. Wendy. Con su intelecto de tres. Más lo que tenemos aquí. Pues. Podemos sacar. Bastante cantidad de pistas. Vamos a pasar ahora. A los apoyos. Que aparte de. El amuleto de Wendy. Pues vamos a. A ver. Los que tenemos. Tenemos el ídolo de satano. Los apoyos son caros. En este mazo. Son. Hombre. Hasta coste tres. Eso es lo que hay. Es un apoyo de accesorio. Que. Recordamos que el amuleto de Wendy. También es un apoyo de accesorio. Pues ya depende. Como nos venga la partida. Cuando reciba. Daño. U. Horror. Lo agotamos. Y descartamos. Hasta tres cartas de la mano. Y cancelemos. La misma cantidad de daño. Y. Es muy bueno. ¿Vale? Es una reliquia. Coste tres. Nos da una cabecita. Bueno. El escudo improvisado. Solo lo podemos jugar. Desde tu pila de descarte. Con lo cual. Es una de esas cartas. Que está. Elegida. Para. Para tirar. Para sacar otra ficha. De la bolsa de caos. Lo jugamos directamente. Por uno de coste. Y. Lo ponemos. En un espacio de mano. Y nos da. Pues. Tres puntitos. Ahí. De aguante. Para lo que sea. Lo malo es que nos ocupa uno de mano. Pero bueno. Solo metemos uno. Y creo que. Es una carta. Es reutilizar. Nos da un libro. Y. Esta carta. Es un efecto. De que. Después. De que investiguemos. Con éxito. Por dos o más. Cosa que podemos hacer. Con Wendy. Agotamos reutilizar. Elegimos una carta. De objeto. De la pila de escarte. Y la añadimos a la mano. Bastante. Metemos uno. Un catálogo de. Sofer. Chofner. Que es un apoyo de coste 2. Muy bueno. Cinco secretos. Si el catálogo de Chofner. No tiene secreto. Lo descartamos. Y después. Podemos gastar. Los. Los secretos. Para. Pagar objetos. Jugados por cualquier investigador. Que esté en el lugar. O sea. Incluida tú. Esto con el reutilizar. Pues podemos recuperarlo. Muy bueno. El catálogo. Un par de faroles. Dos de coste. Nos da una investigación. Y. Hacemos que al investigar. El lugar. Reciba menos una velo. O lo podemos descartar. Para hacer uno de daño. A un enemigo. Que esté en tu lugar. Que no provoca. Atacos de oportunidad. Como ha sido. Además. Muy bueno. El farol. Nos viene estupendamente bien. Las vendas. Unas vendas. Coste dos. Nos da un. Uno de agilidad. Tres suministros. Y después de que. Un investigador. O un apoyo aliado. Que esté en tu lugar. Reciba uno. Más puntos de daño. Gastamos un suministro. Y le curamos un punto de daño. Bueno. Pues. Vas curando daño. Conforme recibas daño. Unas venditas. No están mal. Y un par de navajas multiuso. Que cuestan tres. Pero yo creo que son muy buenas. Solo las puede. Es personalizable. Uno por investigador. Y durante. Una prueba de habilidad. Que esté realizando. Agotamos la navaja. Y recibimos más uno. A la prueba. De habilidad. A esa prueba que estemos haciendo. O sea. Cual sea la prueba. Lo bueno de la navaja. Es que tiene. Tiene. Es personalizable. Y tiene bastantes opciones. De configuración. Que son muy buenas. Tienes por ejemplo. Palanca. Más uno. A una probabilidad. Si es una traición. Cuando robas. Cartas de encuentro. En la fase de mitos. O espejo de señales. Más uno. A evitar. O lente de aumento. Más uno. A la investigación. En fin. Y la puedes dopar. Con experiencia. Y puede. Y puede llegar a ser una carta. Que yo creo que. Muy buena. Y muy útil. En este mazo. De Wendy Adams. ¿Vale? Y por último. Un Peter Silvestre. Como aliado. Que bueno. Para mí. Es uno de los mejores aliados. Del juego. Que a coste 3. Pues bien caro. Es cierto. Nos da uno de cabecita. Para cualquier prueba. Y nos da directamente. Uno de agilidad. Y va. Va comiéndose el horror. Y te lo va curando. Uno y dos. Esta carta mejora. Pues gana bastante más. Pero vamos. Ya de per se. Es muy buena. Es el único aliado. Que llevamos. Así que. Si nos sale. Estupendo. Y estos son los apoyos. Llevamos 11 apoyos. Y por último. Perdón. 10 apoyos creo. Y por último. 3 cartas de habilidad. No llevamos muchas cartas de habilidad. Un habilidoso. Que nos da. O un icono de. De intelecto. O de puño. Que no creo que lo lleguemos a usar. O de. O de agilidad. Que sí. No puede un icono. Pero la ventaja del habilidoso. Es que. Podemos recuperar. Una carta de. De superviviente. De la pila de cartes. Que no se llama habilidoso. Cualquier carta. Porque. Si os fijáis. Todas las cartas son de superviviente. O sea. Juegas la carta. Y recuperas algo. Que te haga falta. A la mano. Muy buena carta. He metido. Estas dos cartas. Podría haber metido otra habilidoso. Pero. Quería probar estas cartas. Última oportunidad. Que. Que la juegas es una probabilidad. Si no has asignado a otras cartas. Y pierde. Tantos iconos de. De comodín. Como cartas tengas en la mano. Entonces. Yo creo que es buena carta. Que puede llegar a. A. Si te has quedado sin cartas. Para una prueba que te haga falta. Creo que te puede. Que te puede ser muy útil. Quiero probar esta carta. Y supongo que va muy bien. Y un estado a la altura. Que. 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 Solo es para ti. No la puedes asignar a otro. A otro jugador. Y. Y solo si la pruebas. Tienes al menos dos más que el valor básico. Y tu habilidad. Vale. Te da tres iconos. No está mal. Vale. Bueno. Entonces. Estas cartas. Pues se pueden. Probar. Y diferenciar. Y este es el mazo de Wendy Adam. Que yo. Tengo preparado. Es un mazo que. Tiene mucho control de la bolsa. Y. Con la habilidad de Wendy Adam. Pues. Es raro que falles una prueba. Va. Va a ser complicado. Porque claro. Tienes un control de la bolsa. Bastante extenso. Y tienes unas cartas que. Que te van a ayudar mucho. Con la. Con la posibilidad. De que falles pruebas. Así que. Es un mazo que yo creo. Muy bueno. Sabiéndolo utilizar. Y. Y bueno. Esto es todo. Espero que os guste el vídeo. Y. Y ya haré. Haré algún vídeo más. De otros mazos de Arkham. Sé que hay muchos. Canales que hacen. Mazos. Muy buenos. Pero bueno. Esta es mi pequeña aportación. Disculpad los fallos. Si me he equivocado en alguna carta. O si he dictado más alguna regla. Y. Y. Y perdonad. La calidad del vídeo. Porque lo hago con el móvil. Y. Y es lo que tengo. A mano. Muchas gracias. Espero que os guste. Y nos vemos en el próximo.